Vamos a movernos, tengo un grupito aquí que no entiende la seriedad del momento, vamos a seguirnos moviendo, nadie se puede detener en ningún momento, hay que moverse, hay que moverse, hay heridos de bala en la calle San Sebastián, les pedimos la cooperación y la madurez que el momento requiere, Irán Víctor, Irán Víctor, Irán Víctor a la izquierda, se da una razón a la derecha.